Tras la visita de sus majestades los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar... ...a las residencias de nuestra localidad han tenido un breve descanso... ...para más tarde recibir en audiencia en el Salón Noble... ...del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan... ...a todos los niños y niñas que querían saludarlos... ...sacarse una foto y hacer sus peticiones directamente a los reyes... ...antes de que comenzara el desfile. Más tarde los reyes magos se trasladaban con toda su comitiva real... ...a la Avenida de los Institutos... ...donde daría comienzo la cabalgata tan esperada por pequeños y grandes... ...la alegría y emoción se hacían sentir por las calles de Alcázar. El itinerario ha sido Avenida de los Institutos... ...Avenida de la Constitución, Avenida de Herencia... ...Calle Doctor Bonardel, Plaza de España, Calle Emilio Castelar... ...para finalizar en la Avenida Álvarez Guerra. La agrupación musical El Perdón con el tema Magia e Ilusión... ...ha encabezado esta cabalgata del año 2020... ...no faltaban los numerosos payasos de la Peña El Ticnao... ...repartiendo caramelos y tirando montones de confeti... ...los carteros reales de la Peña La Bota... ...el Ampa del Colegio Público El Santo con las Maravillas de Alicia... ...el Ampa Los Molinores del Colegio Público Jardín de Arena con El Clima... ...la Asociación Almadanza realizando alegres y numerosas coreografías... ...la carroza inspirada en Toy Story donde estaba el Rey Melchor... ...no ha faltado la música en todo el trayecto... ...como la de la charanga Descarados... ...la Escuela de Folclore de Alcazar de San Juan... ...daba paso a la carroza El Rey Gaspar... ...basada en la película Los Increíbles... ...ha desfilado la Peña Los que Vamos Quedando... ...así como el Ampa El Torreón del Colegio Juan de Austria... ...con El Mago de Oz... ...que daba paso a la carroza del Rey Baltasar... ...basada en la película de Disney Bahiana... ...sus majestades los Reyes Magos... ...iban acompañados en sus carrozas por muchos niños y niñas... ...que ayudaban a sus majestades... ...y que han llenado de colorido y confeti este recorrido... ...y cerrando el yerfile estaba la charanga, las notas... ...así como un camión lleno de regalos... ...pudo mal la ilusión que el frío y todo Alcázar... ...estaba en sus calles para saludar a sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente... ...que tras finalizar su recorrido... ...comenzaban a repartir los juguetes y regalos... ...que los niños y niñas les habían pedido... ...los mayores que no perdemos nuestra alma de niños... ...éramos partícipes de esta visita tan bonita... ...y esperamos nuestros regalos con mucha ilusión... ...no sabemos si alguno o alguna se ha llevado un chasco... ...porque le hayan traído carbón... ...no sabemos que... ...el resto estas palabras... ...que tenía un punto de vista más que se independiente...